La medida sustitutiva de libertad fue otorgada por el Tribunal 18 de Juicio. Ugas, de acuerdo a la decisión de la juez, podía afrontar el resto de su pena en libertad. El SEBIN no ha permitido su salida. Si estamos en un estado de derecho y una separación de poderes, el Poder Ejecutivo no obedezca, en este caso, ejecutar la orden que emite el Poder Judicial a través de un órgano jurisdiccional como es un tribunal de juicio y otorgar la libertad a esta persona. La familia asegura sentirse burlada tras el anuncio frustrado de su liberación. Destrozada, humillada, maltratada, engañada, muy, muy dolida. El SEBIN atribuye el retraso a la espera de una orden directa superior. Es claro que existe una denegación de justicia. No en este caso una denegación de justicia directa, pero sí una privación ilegítima de libertad por parte de los funcionarios del SEBIN al no ejecutar la orden emitida del Tribunal 18, que fue darle la libertad inmediata desde la sala a Víctor Ugas, quien está detenido, retenido ilegalmente aún en el SEBIN. Víctor Ugas, de 28 años y estudiante de comunicación social, se entregó a las autoridades luego de difundir a través de la red social Twitter imágenes del cadáver de Robert Serra, diputado venezolano asesinado en octubre del año pasado. Ellos tienen ahí un código de comportamiento, nadie puede llorar. O sea, nosotros, ni ellos ni nosotros podemos llorar durante la visita. Quizás cuando salgo de ellos siempre salgo llorando. Además de la decisión de la juez, un recurso de amparo fue interpuesto y hasta la fecha tampoco ha sido respondido. La pena por la difusión de imágenes en la red social Twitter era menor a los cinco años. Por ello, los abogados habían decidido solicitar esta medida sustitutiva de libertad. En Caracas, Maritrina Jimena, TV Venezuela. Caracas, Maritrina Jimena, TV Venezuela.